Hoy quiero contarte de un caso que puede poner en jaque al movimiento feminista peruano y al discurso del género en su totalidad. Me estoy refiriendo al caso Solsiret Rodríguez. ¿No lo conoces? No te preocupes. Voy a tratar de resumírtelo en la medida de lo posible porque es un caso realmente complejo. Solsiret Rodríguez era una joven peruana, estudiante de sociología. Tenía su novio, un sujeto llamado Brian Villanueva, con cual además había tenido dos hijos. Esta pareja vivía con otra pareja, con el mellizo de Brian, es decir, con el cuñado de Solsiret, un sujeto llamado Kevin Villanueva, y con la pareja de Kevin, una militante izquierdista llamada Andrea Aguirre. La cuestión es que Solsiret desaparece en el año 2016. Solsiret rápidamente se convierte en un ícono del movimiento feminista peruano. ¿Por qué razón? Porque ella misma era militante feminista. Ella era militante de ni una menos. Entonces era el gran caso, el caso de la militante de ni una menos, que ahora es una menos de alguna manera. Es decir, ha desaparecido una militante de ni una menos, una militante feminista. De inmediato, por supuesto, y detrás de esto está toda la construcción multimediática, no solamente de la ideología, sino de los medios de comunicación, se pone a su pareja, Brian Villanueva, como el principal sospechoso del caso. Los medios, de hecho, lo vamos a ver ahora en pantalla. Mandan a sus periodistas para entrevistar a Brian Villanueva y tratan de bajar una idea concreta sobre este sujeto. Lo vamos a escuchar ahora. Titubeaba, tenía la respiración entrecortada, ya no tenía la sonrisa de la foto, etcétera. Y a la vez, genera nerviosismo en el esposo de esta madre de familia. Ella tuvo algo con tu hermano. Esto, por supuesto, te generó incomodidad. Y quizás tomaste venganza. La tarde que vimos a Brian Villanueva, el esposo de la estudiante desaparecida Solciret Rodríguez, titubeaba en oportunidades. Con la respiración entrecortada y ya no tenía la sonrisa ingenua de esta fotografía en la que se aposa con su hermano Kevin y Solciret hace siete años. Y es que precisamente esta historia comienza en el 2011 con esta foto. Desaparecida Solciret, sin embargo, sus padres empezaron a mandarle mensajes, mensajes por celular, mensajes que eran respondidos. Este caso, que insisto, desde el año 2016, que se está hablando del feminicidio de Solciret Rodríguez, se empezó a resolver a partir de dos puntos de inflexión. Por un lado, una pericia telefónica, en la cual se constató que las respuestas que provenían del número de Solciret Rodríguez venían desde la casa de Andrea Aguirre, es decir, de su concuñada, quien vivía con el mellizo de su esposo, es decir, con Kevin Villanueva. Y el segundo punto de inflexión lo trae una investigación que se hace sobre la computadora de Solciret, donde se encuentran archivos donde se confiesan infidelidades, infidelidades de Solciret vinculadas sexualmente con el mellizo de su esposo, es decir, con este sujeto llamado Kevin Villanueva. Con lo cual, los medios de comunicación montan, obviamente, toda una escena, que la vamos a ver a continuación, pero siguen insistiendo con que la cuestión de los celos está presente, pero evidentemente el criminal ha sido Brian Villanueva, al enterarse de que su mujer ha estado con su mellizo, habría matado a su mujer y esa es la versión que empieza a barajarse desde entonces, que prácticamente era la misma versión que se venía barajando desde antes, pero ahora toma una fuerza especial. Esto lo ha escrito su hija, esto se titula Mi primer pensamiento del día, y el último de la noche es tuyo. Para ti, no soy nada más que tu loca cuñada. Celosa, posesiva, madre de los chinitos, mi maldita novia de tus rebeldes. Que ojalá algún día tu hermano me deje, para así ya no tener que verme nunca más. Debo aceptar vivir con eso. Yo, que te di lo más bonito de mi amor. Yo, que no te pido tu odio, mucho menos tu cariño. No sé cuánto más se volverá a dar. No sé si quizás más adelante exista un reencuentro, si me volverás a hablar. No sé si en mi cumpleaños me saludarás y celebrarás el hecho de que aún siga viva. Un momentito, ¿no? Ya. Un ratito, ya. Esta grave conclusión que apunta al esposo de Sol y su hermano gemelo, nos llevó a buscarlo el viernes santo, donde se mostró nervioso, ansioso y cerrado a creer que el teléfono de su mujer haya estado siempre en la casa de él, según la geolocalización. Y hay una carta que incluso ella escribe en su laptop, donde escribe lo que siente por tu hermano. Entonces, mi pregunta es si eso no te habrá llenado de celos, si no hay posibilidad de que... Te pregunto. Mira, en primer lugar, yo nunca he sido celoso. Pero no sentía celos porque tú solo estuviera con tu hermano. No, no es eso. No me ha habido celos. La investigación policial y las conclusiones que hacen los papás de ellas es... Hay una supuesta relación entre ella con su cuñado. Brian se da cuenta, entonces, algo ocasionó que ella desapareciera. Y quizás tomaste venganza, te pregunto. No, no es así. Yo no sé de qué piensa la gente, de que yo soy un maldito, no un criminal. Como se ve algo tan horrible, Sol, como desaparecerla, así, sin dejar en un rato. Yo no sé qué pasó con Sol. Sol nunca habló conmigo de frente, o siquiera habló por teléfono. No me mandó mensajes. El día siguiente te envió mensajes, el 24 de agosto. Sí. Una vez ya yéndose, habiendo salido de tu casa. Sí, claro. Pero tú sabes que, según la policía, en el registro de llamadas que hay, el teléfono de Sol siempre ha estado en tu casa. Entonces, ¿cómo es que te escribió? Eso es lo que recién he visto. Lo que reviene a la investigación, también es nuevo para mí. Pero es delicado eso, Brian, porque tú dices que ella se comunica contigo cuando ya está fuera de tu casa. Pero, ¿cómo se comunica contigo si para esa fecha ya el teléfono registra estar en tu casa, el teléfono de ella, no fuera? No sé si te ha visto el informe. Yo todavía no lo he hecho. Entonces, ¿qué? ¿Alguien más escribió por Sol? No, eso es lo que yo no sé. O sea, yo no sé quién habría escrito mensajes. Lo interesante es que, mientras la policía perdía el tiempo buscando un asesino, resultó ser que no era un asesino, sino una asesina. Quien asesinó a Sol Ciret finalmente no fue su esposo, Brian Villanueva, sino que fue la militante de izquierda, y además también feminista, Andrea Aguirre. Bueno, el general Juan Carlos Sotil ha manifestado que difícil ha sido obtener la confesión de Andrea Aguirre, ya que asegura que en todo momento negaba saber el paradero de Sol Ciret Rodríguez, pese a que tenía el cuerpo de esta muchacha enterrado bajo su casa. El oficial también ha aseverado que el cráneo de esta activista se encontraba en una caja, en una caja organizadora, ¿no? Y utilizaban algunos químicos para eliminar el olor fétido que todavía emanaban estos restos. Increíble, ¿no? Cómo esta muchacha con total frialdad podía vivir con los restos humanos de una persona, ¿no? Inclusive todavía le echaba algunos químicos para que nadie pueda tener algún tipo de sospecha. A partir de la infidelidad de Sol Ciret con Kevin, es decir, el novio de Andrea, hubo una riña, hubo una riña en la cual, ya esto está confesado, Andrea asesinó a Sol Ciret y la rebanó en varios pedazos, es decir, la descuartizó. No supo qué hacer con el cuerpo y con la complicidad, aparentemente, de Kevin, es decir, de su novio, despedazaron el cuerpo de Sol Ciret, cuerpo con el cual convivieron, o mejor dicho, partes del cuerpo con el cual convivieron durante prácticamente cuatro años. Tenían el cráneo en algún sitio de la casa, tenían un fémur, tenían distintas partes del cuerpo a las cuales les iban echando ciertos químicos para ir tapando los olores. La autora de las lesiones y muerte de esta ciudadana y que aún mantenía algunas partes de su cuerpo en su habitación. Es así que saliendo a hacer una diligencia policial relacionada al hecho, tuvimos que dar media vuelta y dirigirnos a su domicilio en donde, como ustedes han podido comprobar, recogimos restos óseos del cuerpo de Sol Ciret. Ahora bien, ¿quién era Andrea Aguirre? Les voy a comentar un poquito. Andrea Aguirre era estudiante de Antropología de la Universidad San Marcos, una universidad que se caracteriza precisamente por tener lo más rancio de la izquierda en general en movimientos estudiantiles. Y, en general, la izquierda peruana, digamos, tiene una base de operaciones bastante fornida dentro de la Universidad San Marcos. Además, Adriana Aguirre fue voluntaria del equipo peruano de Antropología Forense y era una militante por los derechos humanos. Es decir, era una zurda, vamos, era una zurda, típica, arquetípica, feminista, pro derechos humanos de los guerrilleros, de los terroristas, por supuesto, frente a la cual, por ejemplo, el citado equipo peruano de Antropología Forense acaba de sacar un comunicado diciendo lo siguiente. Como título ya lleva esto. Condenamos el feminicidio de Sol Ciret Rodríguez. Es decir, siguen insistiendo de que Sol Ciret ha sido víctima de un feminicidio, a pesar de que Andrea Aguirre ya ha confesado, ya ha confesado de que ella fue la asesina, ella descuartizó el cuerpo de Sol Ciret Rodríguez y que, si hubo celos, en todo caso, fue de una mujer hacia una mujer y no de el esposo o el novio hacia su novia o su esposa. Fíjense lo que dice el comunicado, ¿no?, del equipo peruano de Antropología Forense, que en general son todos zurdos, vamos. Andrea, como estudiante sanmarquina, era además activista de los derechos humanos y ha trabajado con familiares de desaparecidos, por lo que su responsabilidad y silencio en estos años hacen más difícil procesar este crimen. Asimismo, se repudia el crimen calificándolo como cruel feminicidio. Fíjense la insistencia ideológica, ¿no? Ya sabemos la verdad, pero la verdad asusta, porque teníamos la banderita de la militante de Ni Una Menos, que había sido asesinada por ser mujer, porque eso es un feminicidio. En definitiva, es que te asesinen por ser mujer. Y ahora resulta que quien asesinó a esta chica no fue un hombre, sino que fue otra mujer, y encima una mujer que tiene todas las características típicas del zurdo promedio. Claro, evidentemente, las redes sociales de Aguirre están prácticamente inaccesibles, se ha borrado todo lo que se pudo, pero yo he podido ingresar en su Facebook, ahora mismo lo tengo aquí, por eso estoy con la computadora al frente, ustedes mismos lo pueden buscar, lo vamos a poner acá en pantalla, y esto es importante porque las feministas están alegando que en verdad Aguirre no era feminista. Es decir, bueno, a Sol Siret no la mató Brian, pero no digamos que Aguirre era feminista, porque esto va a manchar al movimiento feminista. Bueno, vamos a poner algunas cosas en claro. A ver, cuando uno se dirige a los me gusta, por ejemplo, por no ver otras cuestiones más, que vamos a ir poniendo acá fotos de la militancia, vamos a ver algunas fotos de la militancia que tenía esta chica muy comprometida con los grupos de izquierdas en Perú. Pero cuando uno va a ver los me gusta de Facebook, que uno no le pone me gusta a cualquier cosa, es decir, ustedes pueden ingresar en mi Facebook y no van a encontrar me gusta a páginas trosquistas, no van a encontrar me gustas a grupos abortistas. Bueno, ocurre que cuando uno ingresa a los me gusta de Andrea Aguirre, se da con cientos, ustedes pueden hacerlo, cientos de me gusta a grupos de izquierda, a grupos abortistas y a grupos feministas. Vamos a ir viendo algunos nomás, mientras yo lo voy viendo acá, lo vamos a ir poniendo en pantalla también. Por ejemplo, nos encontramos con que Andrea Aguirre es parte de la comunidad Misoprostolea por un aborto legal, seguro y gratuito Lima, Perú. Es parte de Integración Barrial Callao y un puño, bueno, digamos, típicamente izquierdista. Comisión Rojo y Negro, muy partícipe de todos estos grupos de izquierda, evidentemente. También la va de Ambientalista, ¿no? Jóvenes Unidos por el Planeta, Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático, no le falta ni una. Como dije, es el arquetipo del imbécil de izquierda típico, ¿no? El que encontramos por la calle con su remerita del Che Guevara y con su banderín multicolor. Es parte de la página Paro Internacional de Mujeres Perú, cuya foto de perfil es nada más y nada menos que el rostro de Sol Siret, a quien ella asesinó y descuartizó, cuyas partes de su cuerpo tiene en su casa y convivió durante prácticamente cuatro años con las partes del cuerpo de esta chica, que es la foto de perfil del grupo al cual ella adhiere, ¿no? El Paro Internacional de Mujeres Perú. Nos podemos encontrar también con la página No Más Incitaciones de Odio, una página contra los discursos de odio de la derecha, que mata a las mujeres, mata a los homosexuales. Bueno, ella es parte en Facebook también de esta comunidad. Es parte de San Marcos con el Che. Es parte de una comunidad que se llama No al Blog Catarsis y Jarakiri, que es un blog de la derecha peruana. Es decir, aparte, milita contra la derecha, tiene una identidad muy clara. Es parte de la Coordinadora Juvenil de Mariátegui. Obviamente un grupo de zurdos, ¿no? Evidentemente, con ese nombre, ¿qué otra cosa pueden ser? Adhiere al Observatorio de Género y Equidad. Adhiere también a Masculinidades y Equidad de Género, para deconstruir la masculinidad tóxica. También tiene su me gusta, obviamente, en Juventudes, Frente Amplio Lima, Integración Estudiantil Base Callao, el Frente Amplio Oficial, Red Peruana de Masculinidades. Todos estos aliades con culpa de ser hombres, etcétera, ¿no? Pueblo Unido, Canto a la Vida 8 de Marzo. Un grupo feminista, obviamente, como lo verán en su foto de perfil. Bueno, ella también es parte. Digo, esto es interesante porque no nos vendan más que no era feminista. Basta con entrar en su Facebook y ver qué es lo que estaba haciendo. Era feminista, era abortista, era la zurda arquetípica, pero bueno, además era una asesina, evidentemente. Tierra y Libertad Comité Universitario, y además era parte del grupo Yo Aborté. Un grupo donde las mujeres expresan cómo han abortado y que por fin pueden ser libres por haberlo hecho, ¿no? También tiene su Me Gusta, obviamente, en el Movimiento por el Socialismo, Voz Socialista. Tiene su Me Gusta en Frente Progresista, ¿dónde más lo va a tener si no? Pueblo Unido, Jupro Perú. Línea Aborto Información Segura. O sea, era una militante abortista, era una militante feminista, no cabe dudas, no mientan más. Muévete por el Cambio Climático. Círculo de Estudios Feministas, FDCP, de la UNMSM, ¿no? Bueno, adherente de la página Lenin y Voz. Una página muy interesante debe ser. Era miembro de la página Matrimonio Igualitario en Perú, es decir, no le faltaba nada. También, obviamente, respaldaba todas las causas LGBT. Respaldaba la página Ni Una Chacala Menos, es decir, una versión de Ni Una Menos, ¿no? Ni Una Chacala Menos, si vemos en su... Si entramos en Ni Una Chacala Menos, por ejemplo, vemos esto. Las convocatorias a las manifestaciones contra el feminicidio, ni una palabra podemos encontrar en esta página sobre Aguirre. Ahora que se sabe que Aguirre fue la asesina, ni una palabra de Aguirre. Fíjense cómo son de selectivo, ¿no? También, parte de la comunidad, las malcriadas. Además, ingresamos a la página de las malcriadas y nos damos con un montón de cuestiones, ¿no? El Estado opresor es un macho violador, por ejemplo. Ni Una Palabra de Aguirre, ni una palabra del caso de Solciret, desde que se sabe que la asesina, además de haberla asesinada, la descuartiza y convive con su cuerpo durante varios días, durante varios años, perdón, en su casa. Ni Una Palabra. Fíjense, sin embargo, convocan a plantón por mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio. Esto es de julio del 2017, y obviamente la foto en ese entonces era Solciret, donde se daba por hecho que había sido un macho violador el que la había matado. No una militante de la izquierda, del progresismo, del feminismo y todas estas causas. Miembro en Facebook de la página DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer. Ingresamos en DEMUS, nos encontramos acá, muchas mujeres, con su pañuelito verde, ¿no? Con su pañuelo verde, la militancia por el aborto. Y encontramos, llamativamente, de hace algunas horas nada más, un cartel Solciret presente. Despidamos juntas a nuestras... Bueno, con la X, ¿no? A nuestra compañera, ni una sola referencia a la asesina. No hay ni una sola referencia al caso concreto. Se está hablando sobre los feminicidios, sobre la violencia del hombre, sobre el machismo, todo el humo de siempre. Todo el humo de siempre. ¿Cuál es la consecuencia, o cuál es la conclusión, mejor dicho, a la cual podemos llegar en este video y a partir de este caso? Muy sencillo. La violencia no tiene género. Una mujer puede asesinar. Un hombre puede asesinar. Importa un bledo si te asesinó una mujer o un hombre. Lo que importa es que hay una persona que está siendo víctima. Y ahora, en este caso, como no cuadra como feminicidio, Aguirre va a recibir una condena seguramente menor de la que hubiera recibido si hubiera sido hombre. Bueno, esta es la justicia que existe. Este es el humo que se vende. Los medios, sin embargo, siguen hablando sobre feminicidio con total naturalidad. Por ejemplo, el diario Popular dice lo siguiente. Diversos colectivos feministas llegaron hasta la sede de, bueno, un cierto sitio, de la Avenida España, exigiendo justicia por Solsiret Rodríguez, la joven activista integrante del movimiento Ni Una Menos, desaparecida hace cuatro años y que hoy se confirma es una víctima más de feminicidio en nuestro país. Al mismo tiempo, hace algunos días, nada más, una tal Yida Slava, que la verdad es una muchacha que no sé bien quién es, intuyo que es una famosa porque ha corrido mucho su foto, no sé quién es, pero se ha sacado una foto con cara de estar defecando, en la cual se ha escrito en el cuerpo y en el rostro los nombres de las víctimas de los feminicidios, entre los cuales, obviamente, el que destaca es el de Solsiret, porque, insisto, es el caso icónico. ¿Qué nos dicen ahora? ¿Qué nos pueden decir ahora? Yo sí tengo algo para decir. Lo que tengo para decir es la violencia no tiene género. La violencia no tiene género. Si este video consideras que tiene una información que es importante de ser conocida, te invito a que lo compartas en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp, que lo compartas entre amigos, entre familiares. Te invito a suscribirte a mi canal para estar, además, atento a los próximos videos que voy a estar subiendo. Un abrazo y gracias por mirar.